Hay gente que decía, hay que acercarse al Partido Socialista porque nos falta solvencia, decían algunos compañeros, y le decíamos, no es posible, hemos nacido, recordad, del mandato del 15M para confrontar al PP y al PSOE porque son dos patas de la misma realidad y la única diferencia es que como el PP es neofranquista, a veces hace parecer al Partido Socialista como Bolchevique y hay mucha gente que sigue pensando que es un partido de izquierdas, a ver cómo dicen después de lo de ayer que el Partido Socialista es un partido de izquierdas y cuidado, y cuidado, ahora resulta que dice Pedro Sánchez que va a reinventar el partido y yo le digo, Pedro Sánchez, a ti te buscó Susana Díaz y te buscó Felipe González cuando se presentó Eduardo Madina en el Congreso Extraordinario para renovar al Partido Socialista y buscaron uno sin mochila, sin ideología y que estuviera morenito hasta en diciembre. Y fijaos, esa persona sin ideología, sin pasado, sin mochila, que su único acto fue ayudar a redactar el artículo 135, resulta que fue la persona que escogieron para frenar a Eduardo Madina. Y ahora me van a decir que Pedro Sánchez es el que va a renovar al Partido Socialista. Le dijimos, ten coraje, sé el último moicano, atrévete a pactar con Unidos Podemos para sacar a la derecha y no tuvo coraje. Así que como dicen en Calicia, Pedro Sánchez, tarde piaste, pajarito.